Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y en sabiduría para mi Señor. Hola, hola mi príncipe y princesa de Jesús. Me alegra iniciar este lindo jueves con cada uno de ustedes. Recuerda que al lado de Jesús encontrarás paz y alegría. No te sueltes de su mano, te saluda tu amiga linda. ¿Y ahora están listos para otra gran aventura? Pues vamos a jugar. La historia se titula ¿Quién era Majer Salal Hasbaz? El versículo para hoy se encuentra en Isaías 8, 3. Más tarde me uní a la profetisa, mi esposa y ella quedó encinta y tuvo un niño. Entonces el Señor me dijo, ponle por nombre Majer Salal Hasbaz. ¿Sabes que Majer Salal Hasbaz es el nombre más largo de la Biblia? Este nombre tiene 16 letras y aparece en el libro de Isaías, como lo hemos leído en el versículo de hoy. ¿Conoces su significado? Majer Salal Hasbaz es un nombre hebreo que significa muy pronto habrá saqueo y destrucción. ¿Quién era Majer Salal Hasbaz? Dios le puso ese nombre al segundo hijo del profeta Isaías antes de que naciera. ¿Por qué le puso ese nombre Dios al segundo hijo de Isaías? Porque ese niño antes de nacer iba a demostrar que Dios siempre cumple sus profecías. ¿Qué profeta tenía un mensaje de parte de Dios que dar al pueblo? Isaías, el padre de Majer Salal Hasbaz, tenía que decirle a la gente que las ciudades de Damasco y Siria iban a ser conquistadas por Asiria muy pronto. Eso era lo que significaba Majer Salal Hasbaz. Si alguien te dijera que dos ciudades que conoces van a ser destruidas, ¿por otro país lo creerías? Seguramente que no. Probablemente las personas de esas ciudades tampoco lo creyeron. Por eso Dios utilizó a ese niño llamado Majer Salal Hasbaz para recordarle al pueblo que los mensajes de Isaías se iban a cumplir antes de que ese niño cumpliera un año. ¿Crees que se cumplió la profecía de Isaías? Por supuesto que sí. Las profecías de Dios siempre se cumplen. Querido Dios, gracias por tu hermosa palabra que podemos nosotros encontrar en la Biblia. Ayúdanos Señor a seguir confiando en esas promesas y en lo que tú cumples en tu palabra. Amén y Amén. Que Jesús te bendiga en este hermoso día. Abrazo tototes de oso y bendiciones a montones. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries